...de finalizar la autopsia en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Los médicos forenses elevaron, están elevando en estos momentos el resultado de esta operación al fiscal que investiga la causa, y llegaron a la conclusión que fueron nueve disparos, posiblemente, perdón, con la misma arma, una pistola calibre 380, la que comentábamos recién, que está secuestrada la causa, tiene siete orificios de salida, y dos municiones quedaron en el cuerpo de la víctima, lo que es importante para la pericia, para poder proteger con el arma que fue secuestrada en poder de Dani, el menor de 14 años que está detenido por este asesinato. Repetimos, lo acribillaron a tiros, fueron nueve los balazos que recibió el chofer de Andriani, y que le costó la vida. Pablo, el hecho que claramente queda presente con los nueve balazos, la hazaña con la que el menor delincuente de 14 años asesinó a Daniel Capristo, ¿puede llegar a influir en la decisión del juez de menores? Lo que pasa es que es imputable. Para la ley, lamentablemente, para la ley argentina, un delincuente por más peligroso que sea, de 14 años, es imputable. Es lo mismo que lo haya matado de uno que de nueve balazos. Obviamente, esto va a incidir en la decisión, el tratamiento, el seguimiento que va a ordenar el juez de menores, a lo largo del proceso del tratamiento que van a hacer, pero no tiene pena. O sea, uno, dos o nueve disparos, un crimen realmente atroz, como en este caso, es inimputable. Por eso estamos hablando desde temprano, que algo tiene que cambiar, así no va más. Pero bueno, lo que sí queda claro, totalmente claro, que lo atribilló a balazos, hasta necesariamente, como se dice en la jerga policial, le vació el cargador, le tiró todo lo que tenía en el cargador. El hombre estaba desarmado, ¿eh? Esto, podemos remarcarlo, no tenía arma. El hombre lo que hizo fue a tratar de sacarlo del auto, al delincuente. Yo pensaba que Mene, el más chico, el hijo de cinco años, todavía estaba en el interior del auto. Por eso es que fue y lo intentó sacar para recatar a su hijo. Y el delincuente le vació el cargador, le tiró todas las balas que tenía en la pistola, nueve balazos. Es decir, como fue a tan corta distancia, todos los disparos dieron en el cuerpo del hombre, la mayoría en la zona torácica, la mayoría de esos disparos en el pecho. Pablo, nos hablabas hace instantes de la existencia de dos armas, entre ellas una magnum, un arma con unas características muy especiales. En los primeros datos de la autopsia, en relación a estos nueve balazos, ¿hay relación alguna con estas dos armas de las que nos hablabas? Lo que queda, si bien, recién comentaba que hay siete orificios de salida, o sea, hay siete, de los nueve, siete balas perforaron el cuerpo y siguieron su trayecto. Pero sí rescataron dos municiones del cuerpo. Aparentemente son todas municiones calibre 380, o sea, utilizó una misma pistola, una misma arma.